Rodrigo González, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, José? Un gusto saludarte, buen día. Bien, bien, bien. Contanos un poquito, ustedes quedaron a cargo del tema de ese desmoronamiento en curso que hay allí sobre la vereda de la costa a la altura del denominado Paseo Hermitage. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Sí, tal cual. En el día de ayer a la mañana, algunas denuncias daban cuenta de esta situación a mitad de mañana. La verdad que pasaron un par de horas que eso había quedado con un desmoronamiento que no sabíamos en principio qué lo había causado. Sí sabíamos que era importante y que había que hacer un control de riesgo urgente porque no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar durante esas horas. Que a partir de ese control de riesgo, de poder alejar a la gente del lugar, porque la verdad que es bastante significativo ya tan solo con verlo, uno ya la preocupación es natural, bueno, pudimos localizar y a través de las cámaras del CON verificar y certificar que a las 4 y 25 de la mañana un camión de la 9 de julio, que es aquel que hace la limpieza sobre el sector costero, como en otros sectores de la ciudad, había ingresado sobre el estacionamiento que tiene bajada a lo que es el Casino de Mar y por esa entrada hacia la vereda. Había autos estacionados y bueno, se ve claramente que en el momento de iniciar esa maniobra cede parte de lo que es la loza, digo la loza porque abajo de esta vereda, del paseo de Patricio Peralta Ramos hay algunos conductos subterráneos y se quiebra y bueno, el camión lo puede sacar en marcha atrás pero el daño ya estaba generado, ya estaba ocasionado y a partir de tener las certezas de esta cuestión convocamos a diferentes áreas de la municipalidad, siendo mayor hincapié en lo que a mí me parecía más importante, a la empresa Camusi para saber si teníamos interferencias de algún servicio de gas en esa zona, lo cual se verificó y tal cual era así, la preocupación estaba bien dirigida porque estuvimos hasta anoche, pasadas las 10 de la noche con la empresa para obturar un caño de alta presión que tienen sobre esa vereda, una interferencia importante y bueno, se pudo terminar el día de ayer para sacarle presión a este caño y para dejar todo preparado porque seguramente nos va a encontrar en las próximas horas conjuntamente con espacios públicos, con obras públicas y con otros actores municipales que participaron ayer también, por supuesto con tránsito y vialidad para poder empezar a dilucidar, José, cuáles van a ser los mecanismos, cuál va a ser la obra que se va a llevar adelante para hacer la remoción de lo que se ha dañado ¿Pero hay un túnel ahí abajo? Sí, la verdad que uno no termina de conocer nuestra ciudad y hablo por mí mismo también sí, abajo hay algunos, hay como túneles que eran viejas cisternas dan algunos vecinos, algunas personas y algo que pudimos ver por supuesto porque es bastante inaccesible el acceso justamente a estas horas de la mañana ya nos vamos a encontrar con personal de la pileta cubierta a ver si a través de la pileta cubierta por la sala de máquinas podemos tener alguna visión un poquito más acabada del tema pero hay comparticiones subterráneas y sin duda llegamos a la conclusión y hay una ayuda bastante importante de la dirección de rescate porque es muy inaccesible el lugar pero ellos pudieron acceder con algunos mecanismos para poder documentarlos fotográficamente y son como si fueran cisternas que se han utilizado hace 50 o 60 años atrás para abastecer algunas viviendas que dan cuenta que había en el lugar así que lo que sí sabemos es que están esos compartimientos que son esos túneles, que hay una losa lo que tenemos que saber, José si esa losa tiene un final a los 4 metros o si hay otras cuestiones técnicas que tenemos que tener en cuenta para cuando se empiecen los trabajos no generar algún daño mayor así que lo del gas es importantísimo ya estaría controlado y a partir de ahí, durante estas primeras horas se va a ir dilucidando, por supuesto bajo la responsabilidad del Enosur no solamente por tener personal, espacios públicos responsabilidad sobre los espacios públicos sino también por ser el ente que tiene que dar el control de la empresa 9 de Julio y todo lo que tiene que ver todo lo que hay detrás de esta causa y de este compromiso de la empresa se hace cargo del daño ocasionado claro bueno, ahí hay una cuestión básica me parece que es bueno aclararlo porque hay gente que me está escribiendo yo lo dije en la apertura pero no tenían por qué estar compartiendo la apertura con nosotros en su momento allá por el primer gobierno de April se habló de construir un túnel que unía el hotel Hermitage con el paseo en ese momento nosotros tomamos la responsabilidad de hacerlo conocido esto y finalmente no se hizo porque hay bastante confusión mucha gente cree que ese túnel existe y la verdad que ese túnel no existe hay un pasaje, José hay un pasaje a la altura de lo que es el casino de mar y el hotel Hermitage pero no es esto no es esto, no tiene nada que ver ah, si es otra cosa no lo descarto si hay un túnel que hay una unión te digo porque hemos estado ayer recorriendo parte de este sector que lo que hace a estas interferencias que yo menciono estos compartimientos que en uno de esos sectores no se encuentran producto de este pasaje que está en el estacionamiento del hotel Hermitage ayer tuvimos que hacer una recorrida bastante importante durante todo el sector primero para descartar eventualidad cuando uno controla el riesgo tiene que saber qué es lo que tiene que controlar entonces en ese momento nosotros teníamos que dilucidar si esto se llegaba a desmoronar hasta dónde podía arrastrar la vereda bueno, llegamos a la conclusión que estos compartimientos en el sector circunscrito nosotros hicimos el perímetro no se va a expandir y uno de las zonas seguras estructuralmente hablando que nos da la certeza que de ahí hacia adelante eso no va a continuar es una especie de túnel que está por debajo del casino del mar y del otro lado es la pileta cubierta la otra zona segura durante esta mañana seguramente puede ampliar la información esto que estamos hablando José en términos técnicos puede tener variaciones porque vamos a seguir haciendo algunas inspecciones oculares para, vuelvo a repetir una vez que se empiece el trabajo tenemos que tener certeza de lo que nos vamos a encontrar ahí abajo así que diferentes referentes de diferentes áreas vamos a estar presentes para evaluar estas cuestiones bueno, vamos a seguirlo entonces y la seguridad de ese túnel ese túnel fue bueno, en su momento claro, el tema era que pretendían que lo pagara la municipalidad no sé si en definitiva lo habrá terminado pagando ¿ustedes han revisado la validez estructural de ese túnel? sí, sí, hubo gente de obras sanitarias hubo gente de espacios públicos como te decía va a ir gente de obras públicas en principio no hay mayores daños se ha podido visualizar que no hay daños más que los que hemos visto y se han manifestado de eso estamos seguros y a partir de ahí irán haciendo evaluaciones para hacer la remoción de estos escombros pero el daño y el riesgo está solamente circunscrito a la zona perimetrada eso sí hemos dado que hemos dado cuenta de eso que está bastante dañada hay una losa que está totalmente quebrada debajo de este compartimiento habría un tanque de agua digo, habría porque tenemos algunas fotos que lo documentan pero es inaccesible al lugar así que seguramente algunas de estas respuestas que no son las más o donde más me puedo expresar José probablemente en las próximas horas pueda tener información un poquito más acabada y también el Eno Sur puede tener resuelto algunos caminos técnicos con la empresa en cuestiones legales para también dilucidar quién va a ser el primer martillazo en el lugar el que empiece con los trabajos de remoción bueno, considerando que es un tema de seguridad espero que esto sea rápido te agradezco como siempre que tengas una buena jornada muy amable que tengas un buen día José bueno, Rodrigo Goncalve de Defensa Civil